super buena animal arriba miren eso 31 pulgadas este y tengo otro aquí tenemos otro tenemos otro 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 chudro Se siente sembrado, esto es otro animal de esos, que bien se siente, esa era la del cangrejo? Tienen cangrejos, esta tenia cangrejos, esta fuerte, otro poderoso, no queda ahí, aquí con el carretico retro, Olimpus del año 70, aquí tenia, que carrete es ese? Olimpus 530 del año 70, mediados de los 70 señores. Escucharon eso? Y eso tiene un buen bladrón ahí enganchado. Por eso suena así. No. 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 esta postando muy bien es antiguo, antiguo, antiguo solo vuelvo está dejando de llevar, pero me tiene el brazo en el medio probarla? no, no, dale, 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 dale tú, está rico el chicharrín, ahí va, está trabajando bien, carrete de 1970 amigos, un olympus suena más la chicharra de recoger que la otra, pero bueno, que eran así que le vamos a hacer está cabeceando, un blattron, está cabeceando duro hoy es el día retro, pero bueno, Ariel quería probar su varita, el carrete el carrete no quiero, no quiero varas está peleando duro, fíjate que no ha salido a la superficie ¿qué edad tienes puesto, Ariel? 25-30, no recuerdo bien señores, pero anda por ahí, me pareciera un 30 a mí también, me pareciera un 30 lo puse hace poco, pero en mi memoria ahí, porque entré a la tienda y tenía tres tipos de hilo en la mano, y quería 25 o 30 el otro que pico fue otro blattron, el anterior a este, está chupo no quiero defenderse, de qué tamaño de este bicho no lo hemos visto, ya está ahí mismo amigos ya está ahí mismo un tremendo, enorme también, enorme amigos, ya lo vi enorme bueno hasta ahora el carrete no ha dicho que no, así que muy bien, 1970 amigos, un olimpus vamos Ariel, ya queremos ver ese blattron no, no, pero no se ve, no puedo estar apretando mucho, no conozco el carrete señores, yo no quiero apretar mucho, no sé cómo va a responder yo también quiero ver ese blattron, porque me duele la mano, yo quiero la llamada me bajo aquí ya no, todavía, pero ya está aquí ya, vamos a cerrar un poco más lo que no lo queremos es esforzarlo, porque realmente, o sea, hay muchas piedras como pueden ver por todos lados si, no conozco el carrete yo estoy presentándonos si, no, 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 está en mente, voy si, 30 libras no lo quiero forzar porque el charrete no lo conozco, lo estuve estrenando y es del año 70 ahí viene amigos, hermosísimo ese ladrón no se va a ir, ya, ya voy échale para acá tuyo, 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 tuyo yo lo tengo, yo lo tengo ahí está amigos miren esto oye, este está pesado Ariel 36 pulgadas miren eso amigos, 36 pulgadas miren Ariel como dice Ariel miren esto, tremendo para los que dicen que no es grande como pesa papá si, está pesado miren vamos a soltarlo también cuidado esta piedra hasta aquí me quedé está bien resbaloso amigos si 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 lo mismo de siempre señor para adelante para atrás que se yo si tuvieran algún bote la misma velocidad como cariño pero bueno le damos aire le damos aire le damos el tercero de hoy amigos ahí se va ahí se va ahí está allá ahí se fue y 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 diferente no hay nada como lo moderno pero se siente bien Esa es la más rata Hasta que por fin te convencí a usar el carretico de la Cornela Si no, no, pasa el trabajo En esta carretera está de media vuelta Los modelos de 4, 8, 5, 2 Ya hay que ver Son los cañones Se siente bien grande Mira la tuya Dale Ahí está Ahí está No, no No se va a comparar No se va a comparar Hay otro 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 Vamos a soltar este Tengo otro aquí pegado amigos Ariel va a soltar aquel Ahí está Ariel devolviendo aquel Y yo con otro aquí Ahí está Mira Ariel Con el carretico también Con el carretico Con el carretico Este también está bueno amigos Este es el número 4 Este es el número 5 Este es el número 5 amigos Este es el número 5 Este es el número 5 Este es el número 5 Y todavía está intentando soltar aquel Amigos porque Es puro fango aquí Mientras yo tengo Este otro animal Que este se siente Mejor que aquel Mejor que aquel Ahí va por aquí Ahí va por aquí Camina para acá Si esa es la mía aquí Este Míralo aquí Ariel Uh Muy bueno amigos Vamos a coger esto Esos están muy bajitos Mira allá Un trocho para allá Un trocho por ahí Una muy intención ¡Miren! Número 5 amigos Bueno Chiquito Eh chiquito para Lo que hemos cogido hoy Para los que hemos cogido Chiquito para lo que hemos cogido Este es este chiquito Para los que hemos cogido hoy Te enseña ahí Miren eso Número 5 ¿Este sí lo vamos a soltar o lo metí? No vamos a soltarlo ya ahí está, 30 y pico pulgadas también amigos número 5 ahí se fue muy bueno, muy bueno bueno amigos, eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y darle un like aquí estamos con Ariel un saludito, tremenda pesca la de hoy todos los de Volvismo nos queremos menos